... Estamos en el tramo final, conversando ahora con el doctor Juan Carlos Segur, en segundo vicepresidente de la mesa directiva del Congreso. A boca de jarro. Buenas noches, congresista, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Hace bien el Estado? ¿Hay formas de poder romper ese vericueto, esa especie de villacrucis, por el cual van a pasar todos los alcaldes y todos los estamentos de la administración pública para conseguir algo de dinero para la rehabilitación y después para la reconstrucción? Porque de repente, dice Omar, llega el dinero, pero ya han rehabilitado, por lo tanto no pueden utilizarse, sería más la rehabilitación, tienen que devolver. ¿Hay formas de arreglar ese tema? Sí hay formas, y depende de la voluntad política y la capacidad de decisión que pueda tener el propio presidente o el Poder Ejecutivo. Porque para eso son los decretos de urgencia. Los decretos de urgencia rompen el molde, llamémosle la normatividad ordinaria y pueden encontrar caminos o vías diferentes. Por ejemplo, se pudo crear un fondo de rehabilitación tipo fideicomiso donde las autoridades locales o regionales aplican y gastan y después liquidan. De ahí se presenta la liquidación con todas las formalidades que quieras, con auditoría, con contraloría. El MEF y todo lo demás, ¿no se oponen a eso? Es decir, la burocracia se opone, pero por eso te digo, depende de la decisión política, de la valentía, de la autoridad del gobierno. ¿Pudo el presidente, en vez de solamente firmar un decreto supremo de declarar emergencia, pudo haber traído un decreto de urgencia con un monto de recursos? Así es. Para eso es un decreto. El decreto de urgencia tiene fuerza de ley. Claro que sí. Y una ley la modifica con otra ley. Y los decretos de urgencia son básicamente en el tema económico. Imagínate, si se hizo la carretera interoceánica, una de las decisiones, yo no soy muy adepto a... ¿El presidente Toledo? ¿El presidente Toledo? ¿Un decreto de urgencia? A través de un decreto de urgencia hizo la interoceánica, en beneficio de todo el sur del país. Entonces depende de la voluntad y la decisión política. Y ahora se está haciendo todo el tema de las fichas. El día de hoy, después de la reunión con Alfredo Segarra, inmediatamente lo llamé al ministro de Economía. Tuvo la cortesía, y tengo que reconocerlo, de devolverme la llamada. Entonces, me ha dicho dos cosas. La primera es que están buscando mecanismos para agilizar y facilitar todo este tema de las fichas. Y en segundo lugar, que yo le dije, oye, la reconstrucción. ¿Cómo vamos a hacer de los recursos para la reconstrucción? Que no estamos hablando ya de solucionar la emergencia, de sacar desmonte, etc. Sino cómo reconstruimos, por ejemplo, la avenida Venezuela, que va a requerirnos unos 40 millones. Cómo vamos a recuperar la isla, que va a requerir unos 4 o 5 más. Y sumando, son 140 millones que requiere Arequipa para ser reconstruida. Y si sumamos toda la región, puede ser alrededor de 200 millones. Y eso, hay formas, por supuesto que hay formas. ¿Y el ministro qué le responde? Que, bueno, primero yo le plantee, o sea, las vías son o se hace un crédito suplementario o dos, se hace una reestructuración del presupuesto. Porque estamos al inicio del año. Al estar al inicio del año, los presupuestos establecidos pueden perfectamente reestructurarse en cualquier sector, o en más aún, en todos los sectores. Porque va a haber dinero que no se va a utilizar. Aquellos cuyo cronograma se orientan, pues, hacia finales de este año. Porque siempre se caen licitaciones, siempre hay procesos que se traban o se postergan. Entonces, depende también de la decisión política. ¿Qué tenemos que hacer? Es presentar rápidamente los expedientes técnicos. Incluso yo le dije que no pasen por el SNIP, porque no tiene sentido que pasen por el SNIP, porque no son una obra nueva que tú tienes que demostrar la rentabilidad económica y social. Son obras que ya pasaron en su momento por el SNIP, ¿no? Entonces, lo que hay que es reconstruirla. Ya no hay que probar la necesidad o la conveniencia. Bueno, si logran doblegar la voluntad férrea del señor Castilla Rubio, habrían logrado bastante. Yo te tengo que decir, en aras a la honestidad y la transparencia, que he sentido la actitud y la vocación del ministro de encontrar estas vías. Ojalá, ojalá. Y esa va a ser la tarea que es mi autoimpuesto, y bueno, que es el encargo también del presidente Juan Manuel Guillén y de Alfredo Segarra, de ir a estar hecho un dedo, como se dice, en el Ministerio de Economía. Ahora, conversábamos con la presidenta del Comité de Damas, ellas se están trayendo una ayuda que ya estuvo planificada con anterioridad. Para no confundir las cosas, lo que viene mañana, o lo que ha llegado al equipo y que se entrega mañana, son 40 toneladas de alimentos precibles. Sí, exactamente. Pero ya del Congreso propiamente. Lo del Comité de Damas tenía una orientación inicialmente, que la presidenta, mi esposa, un gran saludo, estamos acá juntos, y el Comité de Damas había planificado actividades con una orientación más de inicio de año escolar, pero ante las circunstancias y los hechos, se han movido y han conseguido recursos adicionales. Lo que es el Congreso que va a hacer mañana, que lamentablemente no va a estar el presidente Víctor Isla, y vamos a hacerlo los congresistas de Arequipa, en representación del Congreso. Es un conjunto, es una donación de leche, arroz, fideos, aceite, azúcar, atún, menestras, frejoles, entiendo, por el orden de 40 toneladas. ¿Y cómo van a hacer la distribución? ¿O quién va a hacer la distribución? Es un tema que evaluamos y discutimos en su momento y optamos por hacer la entrega al INDECI, porque el INDECI ya ha hecho el trabajo serio inicial de empadronar danificados, entonces tiene los mecanismos, la vía, y ya tiene registrados con nombre propio y dirección. Además tiene la logística y la evaluación exacta para evitar el manoseo. Evitar el manoseo, que la cosa se... por desconocimiento o error, ¿para qué nos vamos a enfrentar a algún tipo de cuestionamiento? Mejor hacemos el tema muy transparente, sin tanto protagonismo, sin tanto figuretismo, y que sea el propio INDECI quien se encargue de hacer la distribución. Un ping-pong rapidísimo en los 60 segundos que quieran. ¿No hubo finalmente legislatura extraordinaria? No hubo legislatura extraordinaria. ¿Por qué? En realidad porque tuvimos prácticamente todas las semanas, hemos estado con legislatura, perdón, con la comisión permanente en el ámbito legislativo, y el convocarla era a través del presidente, que también ya está muy viajero, y... o la otra opción, para que el propio Congreso convoque, se requería recabar más de 87 firmas. Ahí la legislatura está cerca. El 7 de febrero, primera sesión... perdón, el 7 de marzo, primera sesión ordinaria, ¿está en agenda la ley del negacionismo? ¿Está en agenda la ley del negacionismo? Yo espero que sí. Yo espero que sí. Hay tendencias, hay algunas opiniones, pero yo estoy convencido de que se va a aprobar. Se ha aprobado ahí en la Comisión de Justicia, y no habría razón para, tal vez con algunas mejoras, algunos ajustes, aprobarse. ¿Le ha respondido el premier al pedido de información de los gastos del presidente, y el informe de sus viajes? Me ha respondido por escrito, no. Me ha respondido a través de medios de comunicación, señalando que no me altere, que no me preocupe, y que prontamente los están elaborando. Pero bueno, ya que no se demoren. Ya estuvo buena la demora. ¿Y la acusación constitucional por la no reglamentación de 46 leyes? Sí, en eso nos ha buscado uno de los asesores de la PCM que quieren explicarnos. Entonces yo le he dicho, mira, que nos hagan llegar la explicación, porque ya está canalizado la solicitud al presidente del Congreso para citarlo al premier, ya sea a Comisión Permanente la próxima semana o al pleno del Congreso. Porque eso es una sacada de vuelta al Congreso. Sí, pues. Cuando el Ejecutivo no quiere aprobar una norma, que la observe. Lo que no tiene derecho es publicarla y después no reglamentarla, porque eso es dejarla en el tintero. A ver si hacemos al final de la semana una evaluación de toda la labor que están haciendo ustedes esta semana. Muchas gracias por estar acá, congresista. Muy amable. Con el congresista Juan Carlos Segura encerramos esta jornada de hoy, Semana de Representación. Mañana tenemos, bueno, en la semana tenemos temas importantísimos que compartiremos con ustedes. Por ahora, muchas gracias. Buenas noches. Hasta mañana.